Compartimos con ustedes ahora informaciones, denuncias que nos llegan vía nuestras redes sociales al 829-420-1245. Y ahí están imágenes que nos llevan, que nos hacen llegar nuestros televidentes. Pues miren bien, esta es la situación del principal centro de educación media que se encuentra en San José de Ocoa. En esas condiciones deplorables que estamos viendo, está el Liceo José Núñez de Cáceres. Allí estudian cientos de jóvenes, por lo que exigen que sea reparado de inmediato. Miren cómo tienen filtraciones, los techos están en mal estado, los pisos rebosados, la falta de mantenimiento. Se ve que no se le está dando el seguimiento, el cuidado que amerita. Así que según la denuncia, en el lugar se dejó de impartir docencia porque hubo que evacuar a la población estudiantil, ya que producto de esas filtraciones que estamos viendo, algunas paredes estaban ya incluso, lo que llamamos en buen dominicano, dando corriente. Estaban transmitiendo la electricidad. Así que ojo con estas instalaciones en San José de Ocoa. El Liceo José de Ocoa. Gracias por ver el video.